Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Resident Evil Revelations Continuando, donde lo dejamos, en anterior episodio llegamos a la sala de comunicaciones Donde Beltro había mandado un mensaje apostólico, iba a decir, apocalíptico al mundo Porque van a convertir el agua en caca Y vamos allá, episodio 4, retorno a una pesadilla Ahora nos harán el resumen, mira, aquí está el... Ahora nos harán el resumen, como siempre Ah, estaba este tío No, aún puedo pelear No es eso de espíritu Supongo que lo tendrá todo pensado Pero puede que ni la FBC logre borrar sus huellas esta vez Que el cielo abrace la tierra con justicia Raccoon City de nuevo Y la ciudad de Terragrigia dejó de existir Parece que llegamos tarde Ah, sí, alguien había roto esto Abandonad toda esperanza vosotros que entráis aquí Abandonad toda esperanza, creo que eso es de Dante Te encontraré poste Es verdad, y esto es Lo de que van de un lado para otro Sin saber nunca dónde están sus agentes Siempre es gracioso Episodio 4, retorno a una pesadilla Primero es la parte de... Somos Beltrón ¿De Gil o la otra? Como siempre Los malos siempre Están en el mismo sitio con los zombies Pero no les afectan Ah, pues es aquí entonces A ver Procedimiento de seguridad Como esta nave se vio involucrada en un accidente anteriormente Se han introducido estándares de seguridad Más allá de lo indicado por la Ley de Seguridad Marítima Toda la tripulación debe leer y estudiar este manual Para estar preparado en caso de emergencia Pero si era un crucero placer Q1 El Queen Senovia tiene dos generadores de energía únicos Y el generador principal falla El secundario de la bodega Compensa la pérdida y sumista de energía operativa A todo el barco Este barco contiene amparos verticales y horizontales Que en caso de un nación desvían el agua En caso de emergencia Los amparos pueden operarse mediante el sistema de contón de la bodega Este sistema se lleva operando Donde se puede sufrir daños mínimos Precioso ¡Ay, no! No era eso que quería Quería esto Bueno, pues se ha gastado una granada ¿Algo más? Oh, ¿en serio? También ha destruido el sistema de comunicación Tengo esto lleno, seguro Sí Vale, bueno No he gastado una granada Da igual, tengo tres Ahora mismo estoy petado de munición Tengo bastante Oh, la llave Llave de ancla de hierro Con esa llave atravesaréis el casino en la primera planta Luego encontraréis un elevador que os llevará a la sentina Pero antes decidme algo No habéis visto a ningún otro miembro de la FBC, ¿verdad? No encuentro a mi compañera Rachel Maldita sea No sé nada de ella desde que fue a la sentina Decídselo Sí que sabéis dónde está En realidad sí que sabéis dónde está Rachel Rachel es la chica que Sí que sabéis quién es Rachel Ve a la sentina Vamos a ir un momento A ver si esto se ha hecho ya Lo del agua Eh, por aquí Lo de la piscina A ver si la podemos hacer ya En teoría tardaba en limpiarse Porque aquí se vuelve más veces Pero a ver si está ya El solarium, esto Que es la zona opcional Creo que no es obligatoria Está el rifle aquí Vamos en un momento A ver si se puede hacer ya Creo que no hay nada Creo que solo hay piezas de personalización De las buenas y ya está Tiene que estar el agua limpia Oh Fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, este es el bicho nuevo Eh, 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 eh Eh, eh, eh ¿Oye? ¿Really? ¿Instakill? Parker no has hecho una mierda Cabrón Anda, el bicho nuevo Toma No lo esperaba ¿En serio? ¿Todo? Oh, no No se da igual Hola, pero que te hace instakill Jolín, otra vez todo esto Eh, iremos luego, supongo Cuando me haga un guardado En la zona esta Es que si tengo que repetirlo todo Es que me va a volver a matar No me lo esperaba, tío Supongo que significa que ya puedo bajar por ahí Pero, o sea, subir por ahí Con esa llave atravesaréis el casino en la primera planta Luego encontraréis un elevador que os llevará a la sentina Pero antes decirme algo No habéis visto a ningún otro miembro de la FBC, ¿verdad? Que hable, que hable No encuentro a mi compañera Rachel Maldita sea No sé nada de ella desde que fue a la sentina ¿No deberíamos buscar a esta tal Rachel? La encontraremos, la encontraremos Tranquila No hace falta buscarla ¡Qué mal! De instakill el bicho ese O sea, yo sabía que había un bicho nuevo Pero no lo había visto nunca O sea, la versión de PC Digo que había un bicho nuevo Oh Aquí hay una cosa que está mal Si pudiera matarlas Que no puedes Nos ahorraríamos un montón de mierda El casino mola Hap Valeu Parece que aquí hay algo que insertar, monedas Vale Es una cartuchera Morrar munición pistola Puedes llevar más No se, abre Necesito una moneda Para poder jugar el tragaperras La moneda Creo que era así, pero quería evitar hacer esto Por lo que vaya Por lo que va a pasar, pero vale Ah bueno, hay que hacerlo sí o sí Para la moneda, ¿no? ¡Pesqueñines! No, pero mueren enseguida estos Pasa que desaparece el cuerpo, ¿eh? Tengo la moneda ya Ah, vale, aquí Ha saltado Ah, no, la tenía un bicho Vale Vale Entonces la mete la moneda Ya, o no Es que realmente Esto es una tontería Porque... Y si no te toca, ¿qué? Consigues una moneda Insiertas una moneda Hombre, no puedes perderla Siempre la vas a recuperar Consigues una moneda A lo mejor es en otra máquina Ah, y creo que era en otra máquina ¿Puede ser? Sí, será en otra máquina Es otra máquina La que te da el premio ¿Esta? ¿Puede ser? Esta es Colección de monedas Por no decir que has conseguido ¿Cuánto? ¿20 dólares? O así, puede ser Ah... Ay, qué peso había que poner ¿Qué peso hay que poner? Sí, pero ¿cuál? No me acuerdo Dónde estaba el valor O sea, no sé cuál es el valor ¿77? No, es que no sé cuál es el valor Eso lo decían en algún sitio El valor de... De esto Lo tengo que poner en algún lado No pienso volver a pulsar esto Hombre, no va a pasar nada más Ya basta Pone algo aquí 26 Crédito es 26 A lo mejor es 26 No me acuerdo, ¿eh? ¿Cuál es el número? Si no lo pone en ningún lado Quiere ponerlo en algún lado, ¿no? ¿En serio? ¿Tiene un objeto en las tetas? Ah, pero es munición de magnum 26, a ver Es que 26 parece muy poco A ver No 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 pone aquí nada, ¿no? No hay nada Tiene que poner algo, ¿no? Porque si no Pero es el número Espera, este libro Vale Y forma el personal del casino Al final hay el modo de puentear La seguridad es a la pila La sala está reservada para los recachones Y siempre he querido saber Que se cuece ahí Es fácil Dar maneras a la chica del casino Junta la puerta Pues 107 gramos Vale 107 O sea, pues hace un poco al azar Tampoco hace falta Contar cuánto hace cada uno Pero vale Jolín Tengo un montón de munición Una nota esquita a mano Querido amigo, lo siento Pero no tengo otra opción Aunque ahora mismo duerme Podrían despertar en cualquier momento Esta es mi oportunidad El mero hecho de pensar En estas cosas me ponen los pelos de punta Sus sorbidos cuerpos No pueden pertenecer a este mundo Le doy los órganos en descomposición Y esos chillidos Tienen que venir del pepe infierno No puedo parar de temblar Cuidado Esas cosas son enganchadas En las paredes con sus huevos No quiero abandonaros Pero no tengo otra opción Mi familia necesita rezar por vosotros What? Que se enganchan a las paredes Eso no me suena de nada a eso, ¿eh? No me suena de nada a algo Que se enganche a las paredes ¿Hay más bichos nuevos? Oh, esto es una pistola Pero creo que es peor A ver, un momento A ver, si yo a esto le quito Las mejoras Todas Espera Si a esto le quito las mejoras Vale, a ver cuál es mejor Esta es 150 158 Capacidad O sea, esta es literalmente mejor en todo No tiene O sea, no tiene No tiene Bueno, esta tiene más mejoras Pero no tiene caso llevársela O sea, que no De momento no Tontería, pero vale Si subo, luego si tiene más mejoras O en el modo asalto y tal Luego hay armas mucho mejores y tal Pero... Si te pasas el modo asalto Creo que te dan armas para este modo Pero da igual Bueno, vamos a... No voy a jugar al modo asalto Vaya Ya me lo pasé suficiente veces En mi momento Para mí Ese modo ha terminado ¡Oh, Dios! Es esto, tío Este es el bicho, ¿eh? Este es el bicho que saldrá luego ¡Hay dos! Luego al pasar por aquí Estarán vivos Anda, pues mira Los bichos nuevos están en las paredes Entonces seguramente Cuando fuimos la primera vez Estaba el bicho ese Pero no lo vi Pero se puede... No creo que se pueda destruir Antes de que salga Entonces habrá que enfrentarse a dos Bueno Para entonces los del... Los del solarium aún no serán nada ya No va a funcionar, ¿verdad? Piedad de personalización Se puede abrir esto Que no hay nada No está la llave A ver si aparece la nada También el voy a buscarla Y ir sola Lo de ir solos ¿Por qué? Ojalá en otra vida Ser agente secreto Solo para no ir solo Nunca Uy, un momento Ahí Un super avión Vale, esto aquí Esto aquí Esto es fácil Porque solo tienes que desliarlo En realidad Ah, ya está Mira, ahí está esto Cada uno lo coloca Donde sea Y ya está Tiritititim Oh Aquí ya hemos estado ¿No dijo Raymond Que su compañera Estaba en la sentina? Eso quiere decir Rachel o quien quiera Que tenga la llave Tenemos que encontrarla O no Creo que se me ocurre Donde está O no, ¿sabes? Yo que sé Maravilloso O no Sabes Yo que sé Es que puede no ser Claro Es que puede no ser ella ¿Tú qué sabes? Aquí no habrá nada Oh, fuck No dais nada Así que voy a pasar De vosotros De momento Oh Oh Rico Ah, bueno Ya se oye Ah, está en la sala Donde estaba Chris El falso Chris Me acordaba Me acordaba Esto por aquí Pues aquí no Está buscándote ¿Por qué pensarías Que Chris estaba aquí? Es que no lo entiendo Madre mía Ese gesto he petado Instrucciones misteriosas Os parece un mensaje Es esencial Que realicemos Nuestra misión Lo más rápido posible Tras abordar El Queen Zenobia Los dos blancos Estaban pronto aquí Pero no deben comprometer La misión Toma las medidas De propiedades No reacciones De forma exagerada Asegurar la sala Encuentra la sala Más accesible A toda zona de tripulación Y asegúrala Podría haber actividad Bow En el barco Actúa con precaución Estema en todo momento Materiales El material de espionaje Que recibiste Debe usar Para asombrar la confusión Entre el enemigo Sigue las instrucciones Para distribuirlo Por la sala Después Abandona la sala Inmediato Sin dejar rastro De tu presencia El fin principal De la misión Es engañar al enemigo Por lo que hay que actuar De forma rápida y sigilosa Tu objetivo No debe verte No dispares O te ofendes Alto De preocupación principal En teoría Ahora podemos ir Por esa sala Aquí ¡Wow! Que susto Aquí intentaron hacer un poco El Resident Evil Haciéndote retroceder Volver a una zona Que ya habías visitado Pero bueno Le salió Regulero Más o menos Ojo que aquí había chungo Bueno, la última vez Que estuve había chungo ¡Ah! Como saben, eh Asustarte Un momento Eso está allá Eso está allá Eso está allá Aquí estaba el angla Ametralladora 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 No me cae más Que poca no Ametralladora Cambiar de arma Ah, no puedo llevar más Cambiar de arma Cuando cambies de arma Esta se puede recuperar El fuego automático Es de cualquier caja de arma Ubicación de las armas Vale, vale, vale Me voy a dejar Me voy a dejar El rifle Mejor Creo que me voy a dejar el rifle De momento La pistola siempre Tiene que venir conmigo El rifle Vamos a dejar Por un tiempo Vamos a llevar la metralleta Eh ¿Qué te puedo poner? Vale Cadencia de tiro 2 Es para todo Menos metralletas Es maravilloso Bueno Vale Te puedo cambiar Te puedo poner a ti esto Y a ti Uy Uy Que mal se me da esto Ah, no No te cabe tampoco Cadencia de tiro Esto para metralletas Parece que sí Entonces da igual Se lo puedo poner a esta Entonces Incluso Incluso ya teniendo una Ah, vale, vale Entonces me sobra Una cadencia de tiro Para la magnum De algún momento Puedo de detención Daño Explosiones de tiro Vale Vale Esta es la metralleta Bien Bien bonita que es De fuera Llega una corriente A aire fresco Hombre No se yo Vaya Algo Que habla Regalitos Esto sin munición De pistola No puedo llevarlo Ajá Pues sí Ah, pues sí Jolín Pensaba que tenía Más munición de pistola La verdad No te voy a mentir Pensaba que tenía más De acuerdo Era por aquí Sí, sí, sí Aquí era Queda aún, ¿no? Ah, no Es la que me dejé aquí Hace tiempo No sabía que se guardaba La munición En plan de un Oh Ah, es una hierba Bueno, vale Oh, oye Todo esto no estaba aquí La otra vez Vale Vale Más cartuchos Algo querrán decirnos No se sabe Quién dejó esta nota Me obligaron a hacer esta misión Yo no quería venir aquí Por trabajo En el que podían matar En cualquier caso Fase 1 completada Tengo la llave Del elevador de carga Ya puedo acceder a la bodega Este barco Se usó como base De operaciones Para un ataque terrorista Contra terrorista Hace un año Ahí en la cubierta de prueba El avión empleado Para extender el virus En contarlo fue bueno Ser activado por sorpresa Por un monstruo horrible Fue malo Supongo que la misión Sería una mierda En cuanto la acepté Seguro que Creo que me va a explotar la cabeza Ya he perdido un ojo Wow Me cuesta ver Siento como una mierda Los brazos también están raros Tengo el brazo derecho abierto En dos Sangre por todas partes Me veo los huesos O sea Estás horrible ya Necesito un médico Ya Nota inteligible Por la sangre Ahí estás Hombre no Che Ah Es la hierba Está detrás Ah no Oh Pensaba que me fuese Pensaba que podía golpearte Oye No 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 Como me curaba Los conductos están interconectados Vale Voy Llegaré enseguida A tu posición No No es con la G Soy súper imbécil Ay como me curaba Espera un momento Ay A ver Usar hielo a tabulación Es verdad Con la tabulación Que era súper raro Es porque me salía la H Me caen granadas Si quiera Voy a pillar de estas Que hay Para ir con munición de sobra Más que nada Ah Perfecto Bueno no hemos perdido nada En realidad Hemos usado Solo lo que había aquí Y un poco de metralleta La estrella está A Rachel Si la analizas Te da un montonazo Pero claro Da miedo Y esas cosas Nada No quedaba nada Vale La zona esta Con la tipa apareciendo Tonto Hay que pillar aquí Precioso Una hierba Oh la tengo lleno Esto que pasa Cuando no te hacen daño Vale No había nada aquí Un momento O sea Si me Pero eso es allá ¿Verdad? Eso es allá Vale Pero espera un momento Pues si es allá Quiero verlo Esto Anda Que escondidas Bueno Con escopeta Con escopeta Con escopeta Con escopeta ¡Ah, mierda! Vaya, hombre Por poquito, ¿eh? Que te da un montón, ¿eh? Lástima Da igual, vida no me está quitando Siempre te ponen junto a un bicho ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡No! Espera, que está aún el otro vivo, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Jolín! No, espera, me puedo curar Sigue viva Esta es la Lisa Trevor de este juego Dicho asqueroso Que dura eternamente Jolín, me está quedando sin munición de escopeta Qué suerte que me sobraba Ah, he leído al otro Oh Eso es un esquive Ah, ya lo había leído, ¿verdad? ¡Qué empacabicho! Ah, he leído eso El cachito de mierda que había ahí Esto está aquí Vale Aquí había gente Mira, una huella Espera ¡Oh, no! Sí, Parker Ayuda, porfa ¡Parker! Si me Echase una mano Parker Camarada Jolín Parker Por favor Ya está ¡Oh! Que había otro Será perra Ahí, ahí, ahí Ahí Nada, pipa da mucho más En fin Llave del elevador ¡Jolín, mi munición! ¿Qué ha pasado? Si a mí me sobraba ¿Ves? Esto es lo que pasa De pronto Ya no te sobra Tendría que volver para atrás Y recoger toda la que me he ido dejando Porque no podía coger Pero bueno, da igual A ascensor Qué suerte que has venido, tú Para hacer nada Bueno, has disparado un poquito Oye, te lo reconozco Se agradece el interés Te dejan caer ahí ¿Te acuerdas de... De Rachel? Se te... Pues si se te había olvidado Está ahí Y está viva ¿Significará que Veltro también engañó a la FBC? No lo sé Tal vez se limiten a usar a quienes puedan Ahora deberíamos preocuparnos Por poner este barco en marcha Sí Cambiaré la metralleta por el rifle En algún momento De todas formas creo que el capítulo está claro aquí Para abajo La pistola de Parker es la mejor Creo que la mejor combinación era la pistola de Parker La MP5 Y el rifle especial del modo asalto solo Si acaso también la escopeta especial del modo asalto Y la Magnum del modo asalto Que eran tres armas súper especiales Pero eran las mejores porque eran las más guays La escopeta De hecho es que la escopeta no me gustaba tanto Pero es que no había ninguna otra mejor Eran todos bastante mierda ¡Hala! Episodio 4 Retorno a una pesadilla Terminado Pero no es... ¿Cuánto llevo? Llevo 36 minutos Exacto Que les digo que solo es la... La primera parte Aunque es la segunda ¿Qué me han dado? ¿Qué calificación? Ah, ninguna todavía Porque me tienen que dar la... Me han quitado... Me han puesto una muerte Porque he muerto una vez ¡Qué injusto! He muerto una vez Pero porque no controlaba al bicho ese No se ve que me podía hacer insta-kill Pensaba que me iba a dar un golpe y ya está Ok, siguiente Ah, pero ya Este es el 5 Ah, bueno Entonces lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo y hasta la próxima ¡Jomen! Una mierda Así muy corto ¡Adiós!